No, yo por eso tengo sentimientos encontrados, porque también entiendo la parte que no votó a favor. Es decir, el Poder Judicial tiene que guardar su autonomía, su independencia, pero el Poder Judicial también se tiene que referir a lo que ya está establecido en la ley. Y lo que está establecido en la ley es que tú puedes someter a juicio a cualquier ciudadano que sea sujeto de derecho. Obviamente los que no son sujetos de derecho, que son las personas que tienen alguna discapacidad o con capacidades diferentes, en cuanto al tema mental, pues están excluidos de ley. Pero todos ellos, todos los que cometemos o estamos en un orden constitucional como el de hoy, debemos de ser sometidos a juicio sin una consulta popular, previa investigación y ojo, sin que te constituyas en un tribunal fuera de los que ya están establecidos. O sea, no puedes tener tribunales que se constituyen nada más así para poder juzgar a alguien. Por el otro lado, está lo que la Corte dice, vamos a escuchar a los ciudadanos, porque es un derecho fundamental, constitucional, humano, escuchar la opinión de los ciudadanos. Entonces, son dos posturas que tienen sentimientos en los contratos. Económicamente, oye, pues económicamente me parece que no es lo viable, porque va a costar mucho dinero. Sin embargo, si queremos ser un país avanzado en leyes, tenemos que ver que en otros países también votas por ciertas, o sometes a consulta popular ciertas decisiones. Pero estas decisiones están sujetas también al proceso electoral que se da en los países. O sea, tú no puedes organizar una consulta popular hoy porque no tienes elecciones para gobernador a ver si vas a juzgar a un expresidente o no. O sea, tienes que hacer una consulta dentro de tus elecciones para reformar la Constitución, para lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero eso es un proceso todavía más avanzado. Estamos iniciando, si queremos ver las consultas populares, estamos en pañales frente a países desarrollados. Esa es mi impresión. Bueno, pues... ¡Gracias!